El cortometraje mexicano Los Tiempos de Héctor del joven director Ariel Gutiérrez recibió una muy buena acogida en su estreno en el Festival de Canes, en el que compitió en la sección Cine Fundación. La película de 29 minutos de duración trata el tema del suicidio asistido. El corto, tesis final de Gutiérrez en el Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México, fue muy aplaudido en la Sala Buñuel del Palacio de Festivales, en la que su proyección clausuró la sección. El director de 28 años de edad y la actriz principal de la película Andrea Portal presentaron la cinta que fue una de las 17 seleccionadas entre 2.426 filmes presentados por escuelas de cine de todo el mundo a los programadores de la Cine Fundación de Canes. El corto ya ha sido estrenado en México y también fue proyectado en el Festival de Cine de La Habana, Cuba. Con información e imágenes de David del Río enviado, Notimex.